El cáncer de ovario El cáncer de ovario es una enfermedad silenciosa que afecta en el país al año a más de 1500 mujeres. Esto quizás porque sus síntomas son inespecíficos y no permiten diagnosticarla a tiempo. Lamentablemente no es una enfermedad que tenga signos y síntomas que hagan que se pueda tomar o se pueda pensar en ella de forma muy temprana. La gran mayoría y por la misma naturaleza que tiene la enfermedad, eso es cercano al 75% se diagnostican en estadios muy avanzados. Dolor pélvico o dolor abdominal que persiste por más de tres meses obliga a consultar, sobre todo si existen factores de riesgo. Puedes diagnosticarla por diferentes métodos. Hay marcadores tumorales en sangre como es la proteína S125 o también por imágenes como puede ser una endosonografía, una ecografía transvaginal para mirar anatómicamente los ovarios. En materia de tratamiento lo primero sigue siendo la cirugía realizada por especialistas. Esto combinado con los nuevos tratamientos que permiten una mejor calidad de vida y mejoría. Lo nuevo quizás sea ratificar la importancia de lo quirúrgico y saber que el cáncer de ovario es muy heterogéneo, no todos los tumores son iguales. Hoy conocemos diferentes vías, diferentes proteínas, diferentes biomarcadores como lo llamamos médicamente que nos permiten tener una célula diana y tener una terapia diana específica y dirigida con base a esa expresión molecular que el tumor tenga, que cada una de las células tenga.